Si la regla no le agrada del todo a ustedes, bueno, le pueden escribir a Jorge Campos. Escríbeme a ver qué es lo que puedo proponer. El problema es por qué vía se le escribe a Jorge Campos. ¿Mensaje de texto? No tiene correo, no tiene... ¿Mensaje de texto, brother? Señales de humo, sí, sí. No tiene nada, Jorge Campos, no tiene teléfono. No tiene madre, ah, no, 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 ah, perdón, perdón. Perdón, perdón, me calenté, perdón.